Ya estás registrado como artesano y no sabes cómo comenzar a participar de los festivales. Hoy en Vida de Nosotros hablamos sobre cómo ser parte de las ferias y festivales de Puerto Rico. Bienvenidos nuevamente a Vida de Nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerda darle like y recuerda compartir este video. Una de las preguntas que me llegó recientemente, y tengo varias y las voy a estar trabajando poco a poco, es cómo participar de ferias y festivales en la isla. Asumiendo y antes de comenzar a participar en una feria, usted tiene que estar registrado en Suri. Suri es un departamento de Hacienda. Eso se hace en línea en la página del gobierno de Hacienda. Una vez tenga eso, también debe estar certificado en Fomento. Para registrarse en Fomento, usted llama, el número de teléfono es 787-758-4747-2293. Y una vez usted saque esa cita, dependiendo en qué renglón usted se va a certificar, ellos le orientan en cuanto a cuál es el proceso y cuántas piezas tiene que llevar y demás y demás para poder certificarse. Asumiendo que usted ya tiene todo eso y ahora quiere participar de las ferias, al principio usted tiene que llamar, tiene que enterarse cuando va a haber una feria. Normalmente, estas ferias se organizan uno o dos meses antes del evento. Así que para cuando usted quizás vea la promoción, pues ya la feria está organizada, pero no hay peor gestión que la que no se hace y siempre llame y siempre diga presente. A veces las ferias o el festival lo organiza un promotor, a veces lo organiza el municipio, o a veces lo organiza alguna entidad, digamos el Instituto de Cultura, el Departamento de Salud, algún hospital o una escuela. Y cuando usted se comunica, le van a orientar sobre quién lo está haciendo, porque aunque la actividad quizás sea del municipio, la persona a cargo de los artesanos es una oficina en particular o otro compañero artesano, una vez usted llame al municipio o al organizador del evento, lo más seguro es que llame al municipio. Y cuando llame al municipio, si es un organizador privado, el municipio se lo va a decir. Así que la apuesta más segura es que llame al municipio donde va a ser el festival o la feria. Cada organizador, ya sea privado, ya sea del gobierno o ya sea un promotor en particular, tiene su manera de elegir a los artesanos. A veces lo hacen por turno de las personas que van llamando, a veces lo hacen por renglón, digamos que voy a tener 50 artesanos, pues quiero 5 de jabones, 5 de joyería, 5 de tejido para ofrecer una variedad al público. Y también puede exigirle, y está muy en su derecho, de quiero ver tu trabajo primero. Evidentemente, si yo voy a organizar algo, si yo voy a organizar un cumpleaños, yo quiero ver el trabajo del payaso primero. Así que no se sienta ofendido si esta persona le dice, yo te tengo que evaluar. Eso no le quita a usted que usted ya es artesano y que usted ya pasó un proceso de evaluación. Eso es para propósitos legales, para propósitos contributivos. Pero para ser invitado a una feria, cada promotor o cada organizador tiene la facultad, si quiere, de evaluarlo. El lado positivo de esto es que cuando un organizador se toma la molestia de evaluar a los artesanos, hay más probabilidades de que la calidad de la artesanía sea buena y de que usted va a competir justamente con otros compañeros artesanos y no con personas que vienen a revender. Una vez usted comienza a participar de las ferias, se le va a ir, porque al principio es un poquito complicado porque no te enteras a tiempo, porque no sabes lo que hay mes a mes en cada pueblo. Pero con el tiempo te vas a ir enterando, hay grupos de WhatsApp, hay grupos en Facebook también en donde se van anunciando o donde se van reclutando artesanos. Y una vez usted comienza a participar regularmente, lo más probable es que comiencen a llegarle invitaciones. También usted se ha promovido y entonces lo más probable es que le comiencen a llegar invitaciones. Evidentemente, si yo este año hice un festival y me quedo de tal o cual manera, lo más probable yo como organizadora es que el año que viene ya yo tengo un listado de unas personas con quienes trabajé, me gustó su trabajo, me cumplieron el horario, no me hicieron escándalos, todo salió bien, pues lo más probable es que yo comience con esas personas primero y luego entonces con los nuevos que van llegando. Hay muchas quejas a veces de que siempre son los mismos, pero pues la verdad del caso es que usted va a llegar a ese punto también según vayan pasando los años, porque una vez usted entra y queda registrado en ese municipio o con ese promotor, pues le van a comenzar a llegar las invitaciones. Pero al principio, cuando usted está comenzando, lo más que les recomiendo es que se comunique con el municipio en donde va a hacer la actividad y es bien probable que ellos le orienten en cuanto a si son ellos los que van a organizar los artesanos o si tienen a una persona en particular que es quien va a organizar los artesanos. Básicamente, eso es todo lo que hay que hacer. Usted comienza, como con cualquier negocio, usted lo comienza y luego entonces comienza a promocionarse. En este caso, en vez de promocionarse con un cliente, usted se está promocionando con promotores y con organizadores. Espero haber contestado la pregunta. Cualquier cosa siempre sabe que estamos a la orden. Gracias por acompañarnos. Espero que compartan este video y que les haya servido. Gracias nuevamente. Gracias.